Muy bien, pues a Honor al parecer le fue muy bien con el lanzamiento del Honor 50 y hoy tenemos nuevos lanzamientos de su parte que son de gama media y hoy tenemos el Honor X8 este es un equipo que va a valer menos de 6 mil pesos y vamos a hablar acerca de sus características para pues saber cómo compite dentro de la gama media iniciando por la pantalla porque tiene un panel LCD con una tasa de refresco de hasta 90 Hz esta tasa de refresco no tiene que ser forzosamente fija puede ser inteligente o la puedes bajar a 60 Hz si es que quieres ahorrar baterías y el ahorro de batería puede que sea un tema muy importante porque la batería en este equipo no es tan grande ya que solamente es de 4000 mAh en cuanto al procesador que genera esta batería es un Snapdragon 680 me hubiera gustado ver un Snapdragon 7 generación 1 pero sé que estoy pidiendo mucho para un equipo de gama media y puedes tener la versión de 6 GB con almacenamiento de 128 ojo, el almacenamiento no es expandible en ninguna de las versiones todos van a tener solamente 128 GB y como buen equipo de gama media, bueno, nos incluye accesorios tenemos un case que viene completamente transparente para lucir esos colores fosforescentes y azules que están disponibles al igual que un cargador de carga rápida de 22 watts híjole, creo que es un poquito arriesgado decir que es carga rápida porque en el 2022 pues ya carga rápida incluye 33 o hasta 80 watts así que digamos que es carga rápida pero está en el lado bajo de las cargas rápidas con esos 22 watts la buena noticia es que te incluye el cargador, un cable de carga y también incluso te incluye unos audífonos en cuanto a seguridad cuenta con un lector de huella dactilar en el costado el cual funciona muy bien, es rápido no es el más rápido que he probado pero definitivamente es un lector de calidad ahora, no vengo nada más a leerles una carta de especificaciones y decirles que un teléfono es bueno por los specs o no ¿cuál es la experiencia realmente con este teléfono? ya llevamos varios días utilizándolo y vamos a comenzar por esa pantalla de 90 Hz lo que más me gusta en este panel son los colores realmente se ven muy contrastados, muy bonitos no son tan exagerados como lo que encontramos en equipos de Samsung pero creo que por el precio están muy bien balanceados realmente se siente como una pantalla de calidad y esto cada vez es más común en equipos de gama media y este Honor X8 no es la excepción así que en cuanto a la experiencia de pantalla es muy buena y algo que la complementa muy bien son esos 6 GB de RAM los cuales incluso se pueden expandir a 2 GB adicionales de manera virtual ahora, la duración de batería aquí sí no tienen la mejor duración de batería en esta gama y se debe en gran parte al tamaño de la batería especialmente si estás utilizando 90 Hz si lo bajas a 60, sí vas a obtener incluso hasta un día y medio pero si quieres sacarle provecho a esos 90 Hz como yo lo hago porque si tengo un equipo con 90 Hz prácticamente siempre lo traigo a eso bueno, la batería te va a llegar apenas al final del día especialmente si ves videos y también juegas o le das un uso muy rudo en redes sociales como es lo que hacemos nosotros aquí ahora sí, el siguiente aspecto que le importa a la mayoría de las personas las cámaras, ¿qué onda con este módulo 4Play? porque tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles tenemos un ultra wide de 5 megapíxeles y tenemos un sensor de profundidad y un macro de 2 megapíxeles para que tengan una idea aproximada de qué es lo que tienen estas cámaras ¿esto son los tenis de Bad Bunny? sí bueno, son los tenis de Bad Bunny así que vamos a tomarles unas fotos, ¿no? gran angular, incluso ahí tienen la leyenda, me gusta eso está mejorando la foto porque detecta que está oscuro ahorita les voy a explicar por qué el celular cree que la foto está oscura porque tenemos una luz de frente y eso es un buen escenario porque quiere decir que estamos en una iluminación no ideal si yo tuviera la luz aquí atrás, bueno, la foto saldría mucho mejor pero al tenerla de frente lo estamos haciendo a contraluz y ahí es donde le cuesta trabajo al teléfono y déjenme decirles que hace un muy buen trabajo bastante decente corrigiendo la foto los colores no son tan precisos como lo que tenemos aquí pero tomando en cuenta que estamos a contraluz creo que hace un trabajo decente con esa cámara de 5 megapíxeles ahora vámonos con esa de 64 megapíxeles y vamos a tomarla de manera profesional y en cuanto a profesional, me refiero al modo profesional no que yo sea un fotógrafo profesional pero soy creador de contenido, ¿no? listo, ya tomo la foto igual a contraluz y sí, mucho mejor aquí sí, órale, aquí sí tenemos mucho mejor detalle los colores son mucho más acertados a lo que tenemos aquí el gran angular corregido por software en condiciones oscuras bueno, te altera un poco los colores y no, el de 64 megapíxeles me gustó bastante especialmente considerando la gama de este teléfono muy bien, así que eso es el Honor X8 es un teléfono de gama media que te ofrece una experiencia buena cercana a lo que encontramos en algunos teléfonos de gama alta en cuanto a cámaras una experiencia bastante promedio en cuanto a duración de batería igual que el procesador y una experiencia excelente en cuanto a la pantalla yo creo que los aspectos más fuertes de este equipo son la pantalla y también las cámaras traseras así que si les interesa un teléfono con esas especificaciones bueno, el Honor X8 definitivamente es una opción bastante buena muy bien, pues espero que el video les haya gustado y que también les haya servido recuerden que aquí revisamos todo tipo de gadgets desde teléfonos, tablets, tutoriales y también tecnología nueva y reciente así que si todo eso les late pues no olviden suscribirse yo soy Jorge, esto es Uno Cero nos vemos en la próxima vida